Yo no soy un hombre ambicioso, ni pido muchas cosas de la vida. Lo único que pido para mí es un carro, una casa y una buena mujer. Y incluso descubrí que mi propia mujer quiere quitarme mi propio hijo. Cuando uno está casado con un imbécil y tiene una mujer con pantalones, no necesita salir para la calle a trabajar. Yo lo mantengo. Yo lo mantengo. ¡Ay, Madre Santísima! Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Eduardo. Correcto. Estás demandando a tu esposa Ismari, ¿no? Correctamente. Ok. Bueno, pues explícame por qué las demandas y qué exiges para resolver el caso. La demanda mía es que yo le estoy pidiendo a ella el divorcio completamente y también me quiero quedar con mi hijo. Y el problema de nosotros es que yo soy de alemán, yo soy un alemán de Alemania. Yo me crecí muchos años ya, yo fui a vivir con mi mamá. El problema es que mi mamá era doctora y tenía una misión en Alemania. Espéjate, espéjate. ¿Tus padres son cubanos? Mis padres son cubanos. Ok. ¿Y cuando tú eras pequeño? Yo tenía dos años y mi mamá me llevó para una misión para allá, para Alemania. ¿Pero tú naciste en Cuba? No, en Alemania. Ok. O sea, que tus padres emigraron de Cuba a Alemania. Correctamente. Mis padres son cubanos y se fueron a una misión en Alemania. Alemania. Y tú naces en Alemania. En Alemania, correctamente. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, el problema es que nosotros vivimos en la TTR, en la parte de Berlin del muro de Alemania. Esa parte era en esos tiempos un poquito malo y mi mamá quería salir de ahí. Ella un día se decidió escaparse conmigo. Ella tenía un contacto con un guardia que la ayudaron a cruzar la frontera. Pero al momento cuando pasó, que cruzó la frontera, correctamente, doctora, a mi mamá, nosotros al carro le cayeron a tiro y ella chocó contra un postre de luz y el postre de luz se le cayó encima del carro donde mi mamá fue a eso. Ok. A mí me llevaron al hospital y a un kinderheim. Un kinderheim es un lugar donde los niños que ya... Como un albergue de niños. Correctamente. Ok. Y ahí yo me crecí en Alemania completamente. Pasé la escuela, tenía mi trabajo, estaba bien feliz, pero yo sentía que me faltaba algo. Como mi mamá siempre soñó irse un día para Estados Unidos y yo que allá no tenía nada para conversar en español, yo me crecí a la forma alemán. Y yo se me quería estar, sentía que quería... Te llamaba la sangre. Correctamente. La sangre te llamaba. Correctamente. Tus raíces latinas, cubanas. Ok. ¿Tú qué pasó? Entonces, ya yo vine a este país, conocí a Ismari, me enamoré de ella, nosotros empezamos a salir juntos a los restaurantes, a bailar. Estuvimos bien felices en el principio y yo me di cuenta que ella era una mujer que lo que quería, lo tomaba. Ella era un poquito dominante, pero al principio me gustaba. Eso fue el rights que me gustaba a mí. ¿El rights? El rights es el gusto. Ah, ok. Ah, porque ya no te gustó. El gusto. Pero más tarde se estaba complicando un poquito más, ella se puso un poquito más dominante, más pesada. Empezó a pelear, a amenazarme. ¿Pero ya después de casados? Ya después de casados. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? Dos años. ¿Dos años? Dos años. Ok. Bueno, cuéntame cuáles eran los problemas que tenían. Bueno, ella, nosotros, ella quería siempre un hijo conmigo. Yo al principio del tiempo no quería estar. No quería tener hijos. No quería tener hijos en ese momento. Yo vine a este país a trabajar, a echar para adelante con ella, porque ella me gustaba y quería hacer una familia linda. Y entonces, un día, se rompió el preservativo, haciéndole amor a nosotros, y ella poco tiempo me dijo que estaba embarazada, y yo no quería que ella dejara el niño tampoco, y me decidí finalmente a que se quedara con el hijo de nosotros. ¿Aceptaste porque ella no quería hacerse un aborto? Correctamente, pero yo no quería, no estaba impuesto a tener un hijo con ella en ese momento. Ok. Porque yo quiero... No quería tener familia. ¿No? Ya, perfecto. Pero nació el bebé. Pero nació el bebé, y entonces, después, yo me quedaba con el niño, cuidando al niño, donde ella se iba todo el día a trabajar. Yo tenía, el niño estaba con fiebre, tenía que evaluar al doctor. Porque tú no tienes permiso de trabajo ni nada. Yo no. Pues si te casaste con ella. Trabajar. ¿Cómo que no tiene...? Él no tiene que trabajar. Yo trabajo con un salario que entra a la casa, mi salario da para nosotros dos y da para el niño. Él no tiene necesidad de trabajar. Espera un momentico. Que no tenga necesidad de trabajar no significa que él no quiera trabajar. El ser humano no trabaja nada más por necesidad. Pero cuida el niño. Trabaja por sentirse útil, por qué sé yo. Él puede cuidar al niño, doctora. Y para tener mi propio dinero, señora. Yo soy dueña de una peluquería, él puede cuidar al niño. ¿Y tú estudiaste algo en Alemania? Sí, carpintería. Carpintería. O sea, puedes trabajar de carpintero, que siempre es un buen carpintero. Correctamente. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, ella no quiere que yo trabaje. Ella quiere que yo me quede en la casa todo el tiempo, que cuide el niño, que me encargue todas las cosas de la casa, de lo que hay que hacer, de ir al doctor, de preparar las cosas, cocinar, limpiar. Que seas el amor de casa. Correctamente. Ok. Y yo eso lo acepté hasta ahora, pero el problema es que yo no acepto totalmente estar así en la casa sin ganar de un centavo. Yo soy el hombre también y me siento infeliz cuando mi mujer me tiene que pagar las cosas. Ese no me gusta. Yo soy un hombre que me crecí así en mi vida, ganando mi propio dinero y teniendo mis cosas. Bueno, ahora dime cómo es la relación con el niño. La relación con el niño es que yo lo estoy cuidando y le quiero pedir a ella de todas maneras del divorcios porque yo no soporto a ella, que ella me dice mentiras, ella me está dominando y ya llegó el final. Habla fuerte, mi hijo, habla fuerte, que te oigan, habla fuerte. Ya llegó el final donde yo me decidí de separarme de ella. ¿Qué mentira te dijo? Doctor, el no tiene que salir. La mentira más fuerte que te dijo, cuéntame. El no tiene que salir de la casa, cuida al niño y yo trabajo. Este, cuéntame la mentira más fuerte que te dijo. La mentira más fuerte que me dijo fue que, ¿cómo le puedo decir? Que el niño es de nosotros. Doctor, yo descubrí un secreto que... Doctor, el no descubrió nada, ya tú lo sabes desde hace rato. ¿Qué descubriste? El niño, el problema es que el niño, yo siento que el niño no se me parece a mí. Yo tenía siempre el sentimiento de que el niño de que nació salió con otros ojos. Yo siento que no es mi hijo, doctora. Ok. Y entonces yo me cedí un día a hacer la prueba de la DNA porque estaba inseguro y quería solamente estar seguro para mi corazón. ¿Y qué descubriste? Que él no es mi hijo. Ay, Dios mío. Así mismo es, doctora. O sea, que el hijo no es tuyo. Déjame ver lo que tienes ahí. El examen de ADN. ¿Cómo? ¿Qué hiciste una prueba de ADN? Tú eres fresquísimo. Tú eres un fresco porque tú no tienes que hacer nada sin contar conmigo. La madre del niño soy yo. Tú lo que eres es un fresco y un atrevido, doctora. Él es un fresco porque él no puede hacer eso sin contar conmigo. Ya tú lo sabías que ese niño no era tuyo. O sea, que tú no eres el padre biológico de esta criatura. Tú lo que eres un fresco. Y sin embargo, tú... Hable español. No hables más alemán. Hable español. Que yo te entienda. Que yo te entienda. Que te entienda todo. ¿Qué estás hablando? Hable español. ¿Estás hablando alemán? Sí. ¿Qué estás diciendo? No, doctora. Está hablando con su mujer. Que hable español. Que así mismo se pone en la casa. Alemán, alemán. Hable español, chico. Ok, 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 ok. Entonces, espérate. Aún este hijo no siendo tu hijo, tú quieres la custodia de él. Correctamente. Yo me quiero quedar con el niño. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. Yo me... Desde que él nació... Te encariñaste con el niño. Yo le cogí todo el cariño de mi corazón que tengo. Yo le doy la comida y le preparo la comida. Juego con él cada noche. Antes que secuestre, le leo un cuento para que se duerma, para que no llore. O sea, que tú quieres tener la custodia del niño. Correctamente. Ok. Pero si tú no querías niño. Tú no querías niño. Yo al principio no quería el niño, pero como le te os dije, cariño, ya lo amo. Ok. Y es mi niño para mí, pero... Responde. No me vas a dejar. No, pero si el divorcio no se lo vas a dar tú. Para que tú que yo estoy pintada aquí por gusto. ¿Qué te pasa? El divorcio no lo concedes tú. Tú puedes facilitarlo. Pero no lo vas a conceder. O sea, ¿qué tipo de amenaza tú le... Él no sabe lo que está diciendo, doctora. ¿Cómo que no sabe lo que está diciendo? ¿Qué es lo que no sabe? Cuéntame. Doctora, va a perder a una mujer. Mira, una mujer que lo mantiene, que le da todo. ¿Qué mujer va a salir a buscar hacia la calle? Una mujer mentirosa, dominante lo que tú eres. No, yo no sé ninguna dominante. Tú lo que eres es un malagradecido, porque todo lo que tienes es gracias a mí. Mentira lo que sabe decir. Tú lo que eres es un malagradecido. Mentira lo que sabe decir. Malagradecido. ¿De qué planeta eres tú? De aquí, de la tierra, doctora. ¿De verdad? Es lo que es un malagradecido. Ok, responde. Él quiere divorciarse. Yo no le voy a... ¿Por qué lo engañaste con el hijo? Tú me puedes... Yo le dije la verdad. Doctora, mire, yo le voy a explicar. Yo siempre le dije a él que nosotros estábamos muy enamorados. Que yo quería un hijo con él. Que yo quería una relación. Porque él nada más estaba con Alemania, Alemania, que los problemas de Alemania. Estamos en el siglo XXI, ya eso pasó. Él todavía estaba que si yo mi niñela pasé, ya nosotros tenemos una vida. Ese niño nos iba a venir a alegrar la vida. Yo, doctora, trabajo. Trabajo, soy dueña de una peluquería. Estamos bien económicamente. Él no tiene necesidad de trabajar. Pero nunca está en la casa. Y yo pensé que ese niño, lo que nos iba a venir a dar más amor. Pero ella, pero... Más armonía. Pero tuviste el hijo con otro. No vivo yo en la relación. Pero has tenido el hijo con otro. Porque él no quería tener el hijo. Yo engañaste a él. Pero él no quería, doctora. Doctora, yo hablé con un amigo gay. Y él lo que me hizo fue el favor. Yo le dije, por favor, ayúdame. Yo quiero tener un niño. Porque yo sé que ese niño lo que va a ayudar es a que la relación tenga más fuerza. Pero tú nunca estabas dando cuenta del nivel de loquera que tiene esto que tú has hecho. Vamos a hacer un corto receso. Pero después del receso, yo quiero que tú me digas a mí cómo se puede salvar esta relación. Porque yo quiero entender cómo en tu cabeza tú ves la posibilidad de rescatar algo aquí. Regresamos después de este corto receso. Eduardo demanda a su esposa Ismari con quien lleva dos años de matrimonio y con quien tuvo un hijo dentro del matrimonio. Él no es el padre biológico. Que tiene el niño que tiene un año. Sí, señor. Un año de edad. Y de quien él quiere la custodia. Al final, este hombre está ahogado. No puede más con esta mujer que lo tiene castrado. Ella quiere obligarlo a que sea amo de casa, madre, padre del niño. Haga todo lo que ella le pide que él hace. ¿Y tus papeles de inmigración ya salieron? No, esa es otra cosa, mamá. ¿Qué pasó con los papeles de él? Nada, doctora, que él quería que yo se los hiciera. Y yo le dije que eso lleva su tiempo. Como ella vive aquí. Ustedes llevan dos años casados. Ya con dos años de matrimonio, él tuviera por lo menos lo que por área. Pero él lo quiere, doctora, para trabajar. Yo no quiero que él trabaje. Yo no quiero que él trabaje. O sea, otra manipulación. Como tú lo vas a entender. Otra manipulación. Yo lo planteo, doctora. Él no tiene que trabajar. No tienes que trabajar. No quiero que trabaje. Y tú eres un malagradecido. Mira, todo lo que tienes es gracias a mí. Malagradecido. Oye, para esto. Todo lo que tienes es gracias a mí. Claro que sí. ¿Quién aguanta esto, señores? ¿Qué mujer te vas a buscar mejor que yo? ¿Quién aguanta? Ahora dime esto. ¿Cómo se rescata esta deliciosa? Doctora, yo quiero... ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Con su permiso. ¿Cómo no? ¿Usted cree que tú estás 100% que te vas a divorciar de mí? 100% seguro. ¿Seguro? Yo lo pido el divorcio. Doctora, él no tiene que divorciarse de mí. Porque nosotros nunca hemos estado casados. Nunca hemos estado casados. Mira, doctora, yo me casé en Cuba antes de llegar a Miami. Nuestro matrimonio no es válido. Para que lo sepa, ni vas a tener a mi hijo, ni me vas a tener a mí. Te vas a quedar solo y vas a tener que virar para Alemania, doctora. Si nosotros estamos casados por Leidon. Qué perra. Doctora, yo no soy perra. No, perdón. Es verdad. Es un insulto a las perras. Es un insulto a las perras. Es correcto. Mira qué maquiavélica es esta mujer. No estoy casada contigo. Yo me casé en Cuba antes de llegar a Miami. Mira, esta mujer supuestamente estaba casada en Cuba antes de venir a Estados Unidos. Yo le puedo explicar. Y cuando... ¿Qué hiciste? A ver, cuéntame. Mira, doctora, yo llevo en Miami hace cinco años. Cinco años antes de llegar a Miami yo vivía en Cuba y me llegó el bombo. Y mi amigo gay de la infancia, él me habló conmigo y yo hablé con él y le dije, mira, yo quiero casarme contigo porque yo no tenía dinero para llegar a Miami. Y nos casamos y él me puso el dinero y me lo pagó todo. Que es el verdadero padre de mi hijo, para que lo sepa. Creo que eres una mentirosa. O sea, que estás casado con el padre de tu hijo. Pero él es mi amigo. Pero él es mi amigo desde la infancia. Él es gay, doctora. Vamos a pasar al testigo del demandante, por favor. Ese es tu demandante, ¿no? Sí. Y ahora prepárate que lo que te toca va a ser duro. Zorro. Lo que eres es un zorro. Mentirosa. Mira, la loca esta. Mira, y eso que eres amigo mío. Y eso que tú eres amigo mío. Y esto es lo que me faltaba, doctora. A lo mejor lo que los dos están. Por eso es que quieres pedirme el divorcio. Tú lo que estás loca. Me estás traicionando con mi mejor amigo. Te volviste a... Te volviste a... Te volviste a... Eso es lo último. Tú no puedes hacer amiga de nadie. Se volvió a... ¿Me estás dejando por mi mejor amigo? Nadie te está dejando por nadie. Por eso me estás pidiendo el divorcio. Tú lo que no paras, tú no puedes tener amigo. Con el carácter manipulador que tú tienes. Yo no manipulo a nadie, doctora. Es imposible que tú tengas un amigo. Te has hecho por el bien de nuestro matrimonio. Buenas tardes, señora. ¿Tú nombre cuál es? Daibel Reyes. O sea, tú eres el esposo de ella. No, señora. Yo no soy el esposo de ella. Yo soy el mejor amigo. Éramos el mejor amigo de ella de la infancia. Nosotros nos casamos en Cuba para venir para acá. Pero dice ella que supuestamente yo estoy aquí gracias a ella. No, ella está gracias a mí. No, tú estás aquí gracias a mí. Porque yo puse todo el dinero. Y tú tienes todo lo que tienes gracias a mí. Aparte del señor Eduardo, que es una bella persona. Pero esta muchacha es manipuladora, mentirosa. Ella no sirve para nada. Aquí los que no sirven son ustedes, que estás aquí en Mayapur ante a mí. El mayor, mi mayor, ese niño es mío. Es verdad. Ella vino llorando a mi casa de que no, de que no, de que su esposo no podía tener hijos. Llorando. Otra mentira más grande que no la podía hacer. Yo acepté, de tonto que soy. Hablé con mi pareja. Y, ok, aceptamos. Pero yo le dije a ella bien claro que yo no tenía nada que ver con ese niño. Loca, tenía un hijo. O sea, que tú no tienes obviación que él tenga custodia del niño. No, yo no quería relación, no quería encariñarme con ese niño. Me alejé de otro estado de vivir. Y no quiero ningún tipo de relación para no encariñarme con el niño. Por eso, como sé que es mío, que soy su padre. Y sé que con quien mejor va a estar, señora, es con el padre. No, doctora, no puede estar con el padre. Ahora tú, por hacerte el amigo, le voy a ponerle una demanda. Y va a tener que pagar, chachopor. Porque tú eres el verdadero padre de mi hijo. Chachopor. Tú eres el verdadero padre de mi hijo. Este es el nuevo concepto de grande. Pero padre de mi hijo, chachopor. No, padre de mi hijo, doctora. Lo que ustedes no se juro son pareja con la tarde. Yo sé, ok. ¡Estos co*** son míos, doctora! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡No, te voy a votar! ¡Suéltame! ¡Se va a ver si es mío! ¡Ya, suéltame! ¡No, te voy a votar! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Vamos a invitar, por favor, a la doctora Madeleine Hernández y a la abogada Lisette Sierra! ¡Eres mío! Aquí nadie es de nadie. Él es mío, doctora. Niña, por tu madre. Tú estás de pelo de atar. Tú estás aquí, gracias a mí. Tú estás de atar. De atar estás tú, para que te enteres. Vas a tener que pagarme un chachopor con mi hijo. Vas a tener que pagármelo. De atar. Desde el día que nació. No, no, no. Porque tú eres el verdadero padre. Ok. Y tú te vas a quedar sin nada. Mira, para Alemania. Vete para Alemania. Sin papel y sin nada. Doctora, por favor. Yo sé que es muy difícil dar un diagnóstico al aire así. Pero si usted no me da uno, yo le voy a dar 10 diagnósticos a ella. Bueno, creo que le vamos a dar los 10. Porque yo estoy escuchando a esta señora y estoy tratando de pensar. Narcisista, antisocial, cuántos trastornos de personalidad. Y diría que aquí lo que clasifica es trastorno de personalidad no específico. Hay muchas características. ¿Por qué trastorno de personalidad? Tú más uno. Bueno, no está en los libros, pero... Ok. ¿Por qué un trastorno de personalidad? Porque aquí vemos comportamientos manipuladores. Total. Una persona sumamente controladora, impulsiva. Y vemos que esto está interfiriendo con sus relaciones interpersonales. Así que ella clasifica para ese tipo de trastorno. Perfecto. Que es muy difícil de tratar, doctora. Y que no tiene cura. Ok. Doctora Sierra, ahora el problema de este muchacho, que es hijo de cubanos, nacido en Alemania, tiene que hacer una residencia como las demás personas. Tiene que casarse con un ciudadano. Doctora, que siga conmigo. O sea, o tiene algún otro remedio. Que siga conmigo. ¡Silencio! ¿Quién va a poder hacer eso? Primero me corto las venas antes de seguir contigo. Déjale, haría lo mismo. Dale. Qué pena que no lo sabía, obviamente. Pero él no tiene que casarse con ciudadano ni con cubano para obtener su residencia. Él, siendo hijo de cubanos, por derivación, es ciudadano cubano. Lo que hay que hacer es buscarle su certificado de nacimiento cubano. Obviamente va a decir que nació en Alemania, pero de padres cubanos. O sea, que él... ¿Él puede hacer el ajuste cubano? Con la ley de ajuste cubano, él resuelve por ser hijo de padres cubanos. Si consigue su certificado de nacimiento cubano. O sea, que tú te puedes quedar aquí, buscar tu vida... Pero yo lo que quiero me dijo también conmigo. Bueno, esa parte... No. Tranquila. Si quieres a tu hijo vas a tener que seguir conmigo. Ok. Decisión del caso. Te concedo la demanda de divorcio porque tu matrimonio, sinceramente, está irremediablemente roto. Te concedo la custodia del niño también porque considero que él no tiene objeción ninguna, que es el padre biológico. Tú eres el padre legal de la criatura y no me cabe duda alguna que esa criatura, con quien se ha criado, como el padre del vínculo psicológico, es contigo, que es el que le ha dado todo el amor. Segundo, primero y segundo, considero que la madre le haría daño total, absoluta, a esa criatura. Ella va a tener derecho de visita terapéutica, siempre con un terapeuta que esté presente y monitoree el contacto que ella va a tener con esa criatura. Pero te concedo, ah, y también te voy a conceder un alimony o una manutención de esposo provisional hasta que te puedas establecer con tu residencia, que la dilató ella, porque ella pudo haber adelantado todo esto, se lo pudo haber descubierto si ella hubiera mandado aquellos papeles, se hubiera descubierto. Ella no lo hizo por maldad, por mantenerte así controlado. Por ende, que te mantenga hasta que tú consigas un trabajo y puedas mantenerte tú y a tu hijo. Buena suerte, he dicho, ¡caso cerrado!